De acuerdo al programa que presentó el gobierno al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, los 57 millones de dólares serán utilizados para reducir las emisiones de carbono en el país a través de acciones de transformación para energía renovable y protección de las reservas de bosques de Bozaguase e Indio Maíz. Para organismos ambientalistas, esta propuesta está fuera de contexto, pues se diseñó en el marco del modelo de diálogo y consenso entre el gobierno y el sector privado. Nosotros creemos que ese clima no existe en este momento. Entonces, nos resulta un poco extraña la decisión del Banco Mundial de inyectar fondos y apostar en este contexto de crisis política por una propuesta que se basa en un modelo de gobernanza, de alianza que estaba sustentado en una alianza que hasta donde entendemos está rota. Fundación del Río fue el primero en cuestionar este millonario desembolso del Banco Mundial y le solicitó suspender los fondos para el programa, pues considera que el gobierno está inhabilitado para cumplir con los estándares ambientales y sociales que demanda la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el mismo Banco Mundial. Evidencias como la ocurrida en el incendio de Indio Maíz demuestran que hay poca voluntad y que ha habido negligencia del gobierno de Nicaragua para enfrentar la situación ambiental en el país. Entonces nosotros consideramos y eso es lo que manifestamos al Banco Mundial que se suspenda cualquier apoyo al régimen de Daniel Ortega precisamente por esa falta de voluntad para atender la crisis ambiental pero también de gobernabilidad frente a las violaciones de derechos humanos y no es posible que al régimen se le siga financiando con estos fondos que se supone que vienen a la ayuda ambiental pero que al final de cuentas no sabemos cuál va a ser la utilización de estos recursos por parte del régimen, sobre todo cuando sabemos la falta de recursos económicos que tiene el régimen para poder seguir haciendo sus actividades. Sería interesante saber cómo está habiendo esta situación el Banco Mundial y saber si el Banco Mundial sigue apostando por ese tipo de... por acercar al sector privado y al gobierno para establecer acuerdos que permitan implementar acciones en esta dirección que desde nuestra perspectiva son necesarias por supuesto pero consideramos que este momento no necesariamente es el momento más oportuno para reactivar ese tipo de alianzas en tanto el problema del país no es económico aquí hay un problema político de fondo y en tanto no se resuelve ese problema político creemos que es difícil recobrar la confianza de los actores económicos en los procesos nacionales de desarrollo aunque el Banco Mundial emitió una resolución en la que establece que para la viabilidad del desembolso de los fondos para el programa que presentó el gobierno los individuos e instituciones públicas no deben estar en la lista de sancionados por violaciones de derechos humanos no obstante, esta cláusula puede ser fácilmente superada con los nuevos nombramientos que ha hecho el gobierno en sus instituciones denuncian los organismos Cualquíria Chavarría, Voz TV